Comenzamos un nuevo mes, comenzamos un nuevo mes con muchos premios Chequitina si ustedes quieren diamantes, pasas, elite, personajes o cualquier cositas desde Alok Pues lo único que tienen que hacer ustedes es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con al menos dos de sus amigos Comentan su ID por la parte de la sección de los comentarios las veces que puedan Entre más veces, muchísimo mejor Van a tener muchísimas más posibilidades de ganar Simplemente les va a estar llegando al correo ¡Hey! ¿Qué pasa si queréis? Un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito Bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de su sección favorita, de su sección tan amada Nuevo código para el día de hoy Chequitines, pues básicamente es bastante sencillo lo que ustedes tienen que hacer Es bastante rápido lo que ustedes tienen que hacer, carnalitos Ustedes ya saben cómo va esto, ustedes ya saben de qué va esto Acá abajito en la primera línea de la descripción Yo les voy a dejar una página web, la cual el día de hoy va a ser gustador Y por el apartado de aprovecha el nuevo código de canje de tiempo ilimitado Y literalmente, chiquitines, ustedes solo tienen que venir a esta página Se van a poner a leer esta información, esta otra información Y sobre todo es bastante importante de que ustedes lean bien toda la información Una vez leído la información, pues literalmente, chiquitines Ustedes solo van a venir, van a buscar la imagen Que siempre va a estar abajo de esta imagen grande O sea, se hace esta Y literalmente, chiquitines, ustedes solo le tienen que dar click A cualquiera de estas imágenes Siempre va a estar abajo de esta, ¿ok? Aquí Entonces, chiquitines, ustedes solo le tienen que dar un click A la hora de darle un click Los va a dirigir a otra página Y en esta otra página nosotros solo tenemos que esperar 60 segundos El tiempo de espera, chiquitines Es bastante, pero bastante sencillo No les cuesta nada esperar 60 segundos La verdad, no sé si a ustedes les va a costar o no Pero en lo personal, no cuesta O sea, en lo personal, no, no llega No, no cuesta absolutamente nada Entonces, chiquitines, pues básicamente Yo les dejo el link de esta página Acá abajito en la descripción, ya saben Y una vez ustedes le van a dar click Van a estar esperando estos 60 segundos Imaginemos que ya esperamos los 60 segundos Pues bien, solo le vamos a tener que dar click en la X A esa pestaña que nos dirigió Y en esa pestaña vamos a regresar a esta Una vez regresando a esta Vamos a ver un pequeño flashazo Que se nos actualizó la página Y solo nos queda nada más y nada menos que hacer acá Es bajar, 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 bajar Y literalmente, chiquitines Pues aquí estaría ya el código del día de hoy En la franja azul van a tener el código Recuérdense, este tipo de códigos Es de uso de tiempo limitado Así que, chiquitines Si ustedes lo canjean en 10 horas Cuando se publicó el video Pues puede ser que ya no funcione Así que, chiquitines Yo les recomiendo que lo vayan a reclamar ya mismo Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye